En el noroeste de Afganistán, las niñas son vendidas a los hombres para ser sometidas a matrimonios forzados. Para las familias en situación de extrema pobreza, es la única opción para no morirse de hambre. Una mujer lo explica sin tapujos. Y cuando no tenemos nada que comer, entonces las vendemos. Las chicas con alguna lesión o problema son vendidas como mercancía dañada, aunque a Abdul Ghani le cancelaron el trato porque su hija se lesionó. La vendieron antes de lesionarse y le pasó esto, ahora no la quieren y tengo que pagar una deuda valorada en unos mil dólares. Sin embargo, el régimen talibán considera que no hay crisis humanitaria, que el país es seguro. Las personas que vienen a Afganistán a ayudar, desde que el Emirato Islámico ha tomado el país, no han tenido problemas de seguridad gracias a Dios. Alrededor del 90% de la población de Afganistán depende de la ayuda internacional y de la ONU. Alrededor de tres millones de personas están desplazadas en su propio país.